Ayer en Grupo América tuvimos la visita de un grupo de estudiantes universitarios, algunos pertenecen a la Universidad Nacional de Cuyo y otros a la Universidad de Belmont, que está ubicada en Tennessee, en los Estados Unidos. Son jóvenes que están también participando de un intercambio y lo que hicieron fue visitar en el marco justamente de las distintas actividades que realizan las instalaciones de Grupo América. Lo hicieron junto con algunos integrantes de las casas de estudio y vamos a compartir algunos testimonios. Estamos realizando una visita en esta ocasión al Grupo América en el marco de un proyecto de internacionalización que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo junto con la Universidad de Belmont, que está ubicada en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Para los alumnos es una oportunidad increíble de poder justamente conocer a alumnos de otras partes del mundo, en particular de Belmont y sabemos que en la Universidad de Belmont estudian justamente alumnos de distintos estados americanos. Así que, bueno, tienen contacto los alumnos nuestros con alumnos americanos. Los alumnos americanos, a su vez, están en Mendoza conociendo nuestra cultura. El objetivo de este proyecto es que los estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Belmont trabajen en equipo. Dentro de un par de días los vamos a dividir en equipos y van a trabajar por una semana identificando una idea, una idea de negocio que pueda ser una oportunidad que puedan lanzar aquí en Mendoza y ese proyecto después lo van a presentar al final de nuestra estadía aquí ante un grupo de jueces y que van a determinar cuál es la idea que gana. Por ahora la experiencia ha sido espectacular. Creo que la mayoría de nosotros de la Uncuyo no nos esperamos encontrarnos con un grupo tan cálido y desde el principio como llevar muy bien y poder charlar y poder comparar un montón de cosas. Las reuniones nos tienen que ir callando para que dejemos hablar entre nosotros y la verdad que se ha formado un grupo espectacular.